Desperté, despertándome y llevé a cortar pasto, señorita, si no se hubiera quemado mi chiquitito también, señorita. No tengo nada, nada, señorita. Todo se quemó, todo, todo mi arroz, todo mi azúcar, todo, señorita, no tengo nada. Nancy Vázquez Maita recuerda en medio de lágrimas los momentos de cómo un incendio la dejó en la calle. Este siniestro ocurrió el último lunes 10 de diciembre en la vivienda ubicada en el pasaje Salomé Sin Número, en el sector de Asa, del distrito del Tambo. Esta vivienda era habitada por Nancy, quien es madre soltera, sus tres hijos y un nieto. Yo dije, pues, a escuchar papita, diciendo, a escuchar, por allá, señorita, con leña. Y entonces ahí había, tenía palitos así, bien sequitos, eso metiendo, cuando ya está hirviendo mi papita, me iba a cortarme el pasto para mi coñecito. Y para volver, ya estaba en llama, señorita. El incendio ocurrió cuando dejó prendida su bicharra, al sancuchar papas para su almuerzo. Mientras el agua hervía, ella fue a cortar pasto para sus cuyes, acompañada de su hijo menor de 10 años y su nieto de 5 años. Al retornar, vio cómo el fuego arrasaba con los pocos bienes que contaba. Pido ayuda a las personas, con ese corazón que le ayudan a mi hermana, ¿no? Por ella pido apoyo porque ella sabe cómo a veces vive en extrema pobreza, ahora que han perdido todo, es peor todavía. No tienen que comer, todos sus víveres también se han quemado. Más también sobrinos, también ahora, no sé con qué útos escolares van a ir, no tiene nada. Siempre hemos comprado un cuadernito, simplemente él ya no tiene nada, por esa hora también no ha asistido a clase, no ha ido. Esta familia humilde ahora solicita ayuda ya que perdió los útiles escolares, ropa, alimentos y mil soles que guardaban para realizar un negocio propio. La familia es de bajos recursos, por ello solicita ayuda. Cualquier apoyo puede llamar al número de celular 964-4739-14.